¿Sabían ustedes que el cantante estadounidense Chris Cornell estuvo de alguna manera en el escenario de la Quinta Vergara? Les voy a contar por qué. En el año 2008 tuvimos la oportunidad de tener en el escenario de la Quinta Vergara al cantante británico Peter Frampton, quien entre todos sus éxitos rockeros y sus tremendos solos de guitarra que se tomaron ese escenario, estuvo también presente la canción de Chris Cornell, que interpretó también este tremendo artista británico en nuestro festival. Así que recordemos juntos este gran momento, un besito gigante a todos los fanáticos y seguidores de Chris Cornell y también de Peter Frampton. Los recordamos a ambos aquí en nuestro canal histórico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!